Ya tengo tres clases de pescado La pesca del día muchachos, una pesca Así van a llegar pataleando en la tarde La última, la última Tremenda pesca ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Una vez más con tu amigo Vito del Mar Haciendo nuevas aventuras de pesca amigos Esta vez amigos, me he venido a hacer amigos Pesca con caña Algunos amigos que nos visitan de Arequipa Os traigo a un lugar muy efectivo de pesca Donde sé que nos ven muy lejos Así que acompáñenme con el video Si a los que les gusta, les pareció el video Cuéntame ¡Vamos amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno amigos, llegamos Llegamos al lugar de pesca Este es el sitio donde vamos a pescar En este punto, en este punto donde están amigos Así que amigos, a pescar Que comience el juego ¡Vamos! 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 Estoy mojando la carnada En ese lugar y me ha bañado Estoy mojado Me he mojado el polo, me he mojado el buzo Todo amigos Sopa como le dicen Mi día no fue mi día, pero sí Si hay buena pesca Así que vamos amigos con el video ¡Furel! 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 Y se va el solo El de aquí vamos con la carnada grill amigos miren carnada grill gancho número 13 plomo fuerte de un maíz y tú nada más porque el descuento que el que la gabinza y el furel se encuentran a flote a flote a flote amigos si tú le vas a meter un plomo muy pesante no vas a poder pescar así que ese es el truco mío para pescar furel y gabinza gota rica gabinza miren miren mira luis pura gabinza esta tarde toca fritanga y buenas gabinzas amigos miren miren amigos la gabinza ahí está mi pesca estoy poniendo un pocito ahí está todo miren espero que la peza este es la curva había 10 metros mínimo que harían así es la pequena entonces hay que ver de Vito del Mar me merezco el premio creo la pesca del día muchachos, la pesca, gracias por habernos traído este punto que en realidad nos vamos a ir muy contentos contentos no? emocionados los amigos de haber pescado su tremenda pintacha amigos y está está cayendo bastante bastante está cayendo surel está cayendo gabinza a mi amigos llegando llegando me recibió mal el mar porque me bañó pero ya recién mira se está secando mi buzo he estado solamente en calzoncillos no más estando esto es un lugar peligroso ahí usted me acaba de mojar este lugar me parece mancito pero de rato en rato viene y hasta acá llega a mojar hasta donde está la bolsa hasta llega a mojar cuando viene avisamos por eso siempre mira yo estoy avisando a que me corra y todo esto sale todo esto sale así de rato en rato se pone el más fuerte y te puede bajar así que si vas a venir a este lugar a este sitio tiene que tener bastante cuidado pero si una zona segura de pesca amigos como ustedes pueden ver miren tengo pesca ahí mis amigos ahí en el balde en el otro balde y hay bastante amigos así que a pescar a disfrutar de la pesca vamos con la mar otro amigos otro miren 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 y purel 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 puro grande puro grande hermoso nulo de 20 unos 20 hasta casi un kilo todo eso hace un kilo mi amigo el rico y delicioso furel purel gabinza miren amigos conozcan la gabinza el purel la pintadilla la pintadilla y la caballa ahí tenemos cuatro cuatro clases de pescados así van a llegar pataleando el sartén en la tarde para bristanga a ver amigos grandazo grandazo no lo peguen déme una pintadilla no una pintadilla pero que no se vea que no se vea una alaconda miren amigos uno dos y cuatro dedos más tremendo pescado miren amigos me quema la mano miren amigos miren esto es pesca pesca mortal pesca amigos miren miren para recuerdos miren amigos pescadazo fuerte de humero miren 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 tu pecho pega los gorgos miren amigos gorgos 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 ganado antes de que se caiga no entra al balde no entra al balde mega lorotón miren amigos no entra al balde allá está la pintadilla trae la pintadilla ¿cuál es más grande? ay 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 tremendo pesca grande no y esto no acaba visto no acaba todavía no se acaba todavía falta falta toda la tarde esto recién empieza recién empieza después del refrigerio el segundo round miren amigos tremendo pesca miren 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 se trabo se trabo miren amigos la rica pesca miren amigos que delicia de fureles hasta allá hay que tener amigos mucho cuidado a la hora de sacar el furel porque esto de aquí lo voy a mostrar hay que agarrarle siempre a la mala con fuerza amigos al pescado o si lo vas a agarrar con delicadeza esto de aquí amigos te llega a punzar ahí si vas a tener un dolor todo el día incluso toda la noche duele fuerte bastante que te entre todo esto amigos incluso que te de entre y que se quede todavía una astilla tu día de pesca es perjudicado así que tienes que tener mucho cuidado y siempre se agarra de acá amigos de acá de la cabeza así no agarres de acá ni de acá porque acá también tiene espina aquí es la espina donde tiene miren aquí todavía puede pasar pero esto esto ya no ya miren miren tremenda uña de gato 170 ¡ay el agua! ¡cuidao! 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 ¡ya pasó! ¡casi me baño! ¿viste amigos? ¡mojadito! así amigos como ha salido de antes así se llevó el pescado ¡oh! mi furuel se va ahí está ahora tenemos que pasarte el cubi ¿qué tal el susto? ¿moja no? te ha mojado ¿no? la mitad creo del huelvo ahí te ha mojado a mí me ha mojado todo esto amigos yo les cuento amigos a mí me ha mojado todo esto ahí cuando estaba ahí estaba mojando la carnada para hacer revivir ahí me ha mojado todo esto he tenido que desnudarme ¿no? hacer secar mi ropa y bueno estaba así con calzoncillos ¿no? en calzoncillos en ropa interior he estado pescando bueno hice una buena pesca ahí tengo pero el agua se llevó la mitad de mi pesca tengo que dejar ahí por confiado ¿no? ahora estoy poniendo más a casa y ahí lo estoy poniendo los amigos han subido más arriba sus cubetas ahí está bueno vamos a seguir pescando amigos unos cuantos más que está bueno miren vamos a la pesca amigos una pistacha de la caña ¿no? 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 otra pintacha amigos mediana de kilo ya no es de no de medio kilo ahí está ya ya ¿curel? ¿gabinsa? 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 tiri jala volvió a entrar de nuevo ¿no? un rato como que paró el este la picadera pero volvió a entrar amigos de nuevo así que vamos a aprovechar en estos momentos porque va a entrar 15-20 minutos tiri jala y de nuevo vuelve a parar así unos 20-15 minutos hay que aprovechar a pescar a pescar amigos la última la última una pintacha una pintacha amigos miren amigos ya mi último tiro para irme este es mi último tiro riqui deliciosa pintacha mira ahora si contento me puedo ir de todo toda clase de pescado pintachas jerguilla el pescado caballa forel gabinza ahí está pero un tiro más voy a hacer uno más y ahí sí me voy a una jerguillaza jerguillaza doble la caña doble la caña o lo saco toma 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 siga 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 el agua saca 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 vienes 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 jajajaja miren amigos la que empiado vamos vamos al agua se agarra del ala mira del ala luiz mira miren que guillo para irnos mira sillas ya estamos por irnos fue tu último tiro el megalo lo has enganchado jerguilla vieja miren grueso tiene que ser alicatero porque es duro el trofeo hoy día ha salido puro megalorotón pintachón jerguillón y furelón muy grande grandazo suerte mucho pesa la mía está acá amigos ahí está mi pesca y ahí todavía tengo aquí todavía tengo amigos el agua cuidado 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 bien amigos así que nos vamos hermano está fuerte y ya nos bota bueno amigos ya nos vamos nos vamos ahí está la pesca del día mire la bolsa ahí ahí hay pescado vámonos siempre amigos dejando el lugar limpio donde están ahí los amigos ya están llevando la basura en una bolsita juntamos todos los envases de botella los plásticos de ya mostramos troncitos las latitas todos todos nos llevamos siempre es bueno dejar nuestras pedras limpias mostrando nuestra educación así que vamos amigos vamos vamos a abrir ahora para subir para subir con tanto pescado miren amigos vamos por dónde es por ahí bueno amigos me despido con todos ustedes hasta una próxima aventura amigos de pesca nos vemos en un próximo vídeo amigos si te gustó el vídeo regálame tu manito para arriba déjame en los comentarios que tal te pareció el vídeo y me ayudas bastante compartiendo amigos el vídeo bueno hasta la próxima amigos hasta la próxima quizá lo se vio una vez recuerda hasta la próxima